Señoras y señores, estamos en esta gran final. Por 5.000 bolivianos, Bruna y Ana Karen, llegó el momento de... ¡DAR LA NOTA! ¡DAR LA NOTA! Dejen cigarrillos, ya no me saben a ver, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por mí empecé a estudiar francés. Y traer a tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contestar la madrugada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para tristes despedidas. No habrá una tarde que no atore de tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para tristes despedidas. ¡Atención! Primer canción realizada por ambas. Tenemos una canción más, y con esta canción finalizamos esta gran final. Corazón partido, de Alejandro Sanz, es la canción que pidió nuestra amiga Ana Karen. Vamos a ver si fue un acierto o no. Está muy pareja la puntuación, ustedes han podido apreciarlo. La señorita Máquina ya tiene los resultados de esta canción. Señoras y señores, por 5.000 bolivianos, en esta noche, aquí en Dar la Nota, se enfrentan. Ana Karen y Bruna, ambas tendrán que tratar de dar la nota. ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, finalizamos esta gran final. Valga la redundancia. Un fuerte aplauso para Ana Karen y Bruna, que lo han hecho tremendamente bien. Una de ellas se va a ir a casita muy feliz. La otra también, porque de eso es que se trata De llevarse la experiencia De venir, divertirse Animarse Eso queremos que haga la gente que está en casita Mirándonos en este momento Anímese y venga a pasar un momento agradable Y si lo hace bien Y puede dar la nota Además se lleva 5 mil bolivianos Yo no puedo esperar Un segundo más, Ronico Y sé que el país También se encuentra ansioso Por conocer Quien se lleva a los 5 mil bolivianos Señorita Máquina Que Bolivia y el mundo Conozcan Que la ganadora de esta noche Aquí En dar la nota Quien se lleva el aplauso del público El respeto de la señorita Máquina Y los 5 mil bolivianos Esta noche Es Con 12 mil 890 puntos Esta noche Esta noche Se lleva a los 5 mil bolivianos Ana Karen ¡Ana Karen! ¡Ana Karen! Vengan todos señores Que Ana Karen es la ganadora de esta noche Adelante Ana Karen Que felicidad Y está la puntuación Por muy poquito el puntaje Por muy poquito Pero ya tenemos a nuestra ganadora Ana Karen Y como se ve Chinito tiene el premio ya en sus manos Aquí está Aquí está El mano Mil mil bolivianos Muchas gracias Vamos a entregar Hoy Ganadora Ganadora Me encanta Me encanta Estamos emocionados Que Ana Karen El Chinito Le diste suerte a Ana Karen Esta noche Siempre